Bonjour, bonsoir, cela dépendra du moment que tu seras en train de voir ce vídeo. Bueno, no te voy a hacer un vídeo en francés porque en la portada preguntamos si el sueco es una lengua difícil y no me hago el sueco. Bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en mi rollo es el rock, en los cuales pues os expreso o os enseño idiomas a la vez que yo pues aprendo. Lo que me voy haciendo para mí mismo en casa para hacerme el aprendizaje más fácil lo comparto con vosotros y pensaba hace un rato que qué bonito es el hecho de que mi pasión de toda la vida que es la música en general y el rock en particular la esté conectando con mi nueva pasión de dos años a esta parte que son los idiomas puesto que una de las principales razones de esto de aprender idiomas es la de traducir canciones la de entender canciones en otros idiomas y finalmente acabar poniéndolas en mi rollo es el rock bueno como os dije en el primer vídeo estoy intentando hablar cuatro idiomas inglés francés más o menos pues estoy en un nivel bastante guay italiano y portugués desde este verano italiano un poquito antes el sueco ahora te contaré el tiempo que llevo pero lo veo más complicado hablarlo a un corto plazo y el esperanto que es mi juguete me encanta el esperanto pero hablando del sueco os planteo este interrogante en esta presentación es el sueco una lengua difícil bueno cuánto tiempo llevo yo con el asunto yo con el sueco llevo 200 días trasteando con mi teléfono móvil o con el ordenador en duolingo dos minutos todas las mañanas y voy acumulando palabritas en la cabeza verbos conexiones terminaciones que son siempre las mismas y poquito a poco pues van habiendo menos fallos y es como una diversión matutina no una rutina que tengo con el café de la mañana la de ponerme a hacer sueco yo creo y os digo que yo concluyo que de momento lo es es muy difícil pero que en un futuro me resultará muy fácil y es que hay varios puntos a favor que hacen al sueco pues una lengua bastante asequible a un largo plazo se declina sus verbos hoy sus frases se declinan pero tampoco mucho y de una forma muy complicada es flexible en cuanto al orden de las palabras quiero decir que pueden cambiar de orden y no cambia el significado existen apenas seis tiempos verbales es muy simple como el inglés más o menos un poquito más que el inglés y se pronuncia más o menos como se lee con algunas excepciones como las palabras que llevan diéresis o el ua que sería como no ten en inglés está está con una redondita encima que mola muchísimo estos son los puntos a favor y en contra sólo se me ocurre uno que es y te lo digo así claramente ser un cobarde debo seguir practicando un poquito casi todos los días dejarlo sería de parguelas ahora porque porque mientras voy practicando todos los días van entrando palabritas terminaciones lo que te he dicho al principio que sentarán una base para para poder atacar al sueco cuando consolide pues los idiomas principales no cuando ya hable inglés cuando ya hable francés cuando ya chapurre el esperanto cuando ya su chapurre el italiano y el portugués o os hable que no tenga esa ocupación del aprendizaje diario de esas lenguas pues entonces sí que es una lengua como para compaginarla con otra quizás será el alemán y ponerse en serio con 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 el sueco por suerte eso tiene todas esos todos los puntos a favor que te decía a continuación si es cierto que tiene palabras muy raras pero mire aquí en su dios pep guardiola la mayoría de parábolas suecas no se asemblan jens al catalán o al casta ya si la mayoría de palabras suecas no se parecen al castellano o al catalán es muy raro pero por suerte existen los cocnados que no cuñados vale que no cuñados que es un cocnado sacando la definición del chat y pt directamente es una palabra que tiene un origen común con otra palabra en otro idioma estas palabras comparten una raíz etimológica similar debido a que provienen de la misma lengua madre o comparten una historia lingüística como los coñados suelen mantener una similitud en la forma y a menudo en el significado a través de diferentes idiomas a través de diferentes idiomas te voy a ir a ir enseñando cocnados con el sueco ya verás porque lo voy a conectar con el castellano con el español con el inglés con el francés con el italiano con el portugués y el esperanto pero también con palabras que son muy similares a su verbo en español empezando empezando mira aquí tenía lo de conado y he puesto a rosendo mercado me acabo de dar cuenta quedaba mucho más bonito y más arreglado bueno a ver los primeros cognados se explican por sí solo discutir discutir interesera interesar presentera presentar protestera pues yo creo que debe ser protestar telefonear pues yo creo que esto esto escaló más bien esto es más o menos como lo dicen los vecinos de arriba de gadalona de mi novia telefonear tele telefoneado vicina y estudera que sería estudiar frases que voy a pronunciar mal porque no sé pronunciarlas bien porque no tengo el uso y el aprendizaje diario extendido en el tiempo dos horas al día de sueco por ejemplo aunque lo ideal son 40 minutos de aprendizaje para mí son 40 minutos de aprendizaje por cada lengua y no todos los días vi discutirá de problemet lange vale nosotros discutiremos los problemas próximamente con presente erate si project ella presentará su proyecto ya aquí esto es eso bueno discutíamos el disco era de perdón nosotros discutiríamos discutíamos los problemas largamente es pasado y el presente era presentamos si proyecta presentaba o presentó su proyecto mola mucho el futuro porque es el will del sueco es escape veces que hemos puesto un muñequito ya que estudiaré sueco estoy estudiando pero lo estudiaré próximamente de verdad vamos a poner el inglés mira fíjate cómo se parecen y bueno para que no se enfade nadie he puesto todas las banderas de países de anglófonos angloparlantes para que nadie se enfade controler a control organice era organize decorera de correct priorita y yo pensaba que era pero ahora es prioris no es priorita y se apriorizar es prioritará y respectera respecta respeta respeta es respect vale vamos a por el francés va a por el francés aquí sale un francés y un sueco dándose la mano bueno inspiré inspirar 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 a fascinar así ni fascinera debatró debatir debatera étudié estudiar estudiar y telefone bueno chile fun y vale mejor telefonera venga quedábamos rápido acabamos rápido y vamos a por el italiano con esta pizza sueca presentar representar representera protestar de protestar protestera ojo con el admirario porque va con dos m admirar admirar a ti ver a motivar y reaccionar se dice en sueco reaccionar vale vale la cabeza de golpe pues te va haciendo chiribitas y te van entrando palabras en muchos en muchos idiomas pero te das cuenta de que son muy similares al español y muy similares al sueco que es en el ajo en el que estamos metidos para cualquier idioma si te das cuenta los cognados son muy útiles busca cognados y también palabras que suenan igual pero significan otra cosa sólo puedes decir a chat GPT o a google cognados y falsos cognados en su ajili si quieres aprender su ajili será más complicado que haya similitudes con el español pero bueno portugués inglés francés busca los cognados es la leche finalizamos con el idioma de idiomas bueno no seguimos con el portugués que son casi todas iguales es un idioma muy similar al nuestro sólo varía el otro grabar vale fotografer a fotografar recomendar sería recomendera con dos ms y la k simulera sería simular de estela sería prestar y naviguera sería navigar vale está todo claro creo yo son casi iguales que en español y nos quedamos al final con el esperanto y nos pasamos un poquito los diez minutos y mi tera y mi ti porque todos los infinitivos en esperanto acaban en y vale los infinitivos todos acaban en y y como veis en sueco pues todos los infinitivos acaban en era y mi tera y mi ti motivación era motivo ya motivar pero no será pronon prononzi elimine eliminar eliminar y sincronisera que tiene un poco más pues bueno un poquito como en inglés sincronis y con esto y un bizcocho aquí está este este vídeo que ha llegado al final el sueco es difícil si y no lo que no es difícil es que si la comentera o pre no manera o sea sea de esa like comentes y te suscribas a la